Fue un partido bastante guerreado, hasta el final mantuvimos la actitud, cada pelota la guerreamos, luchamos, corrimos hasta el final y bueno, lastimosamente Nioh se dio el gol, pero creo que no nos guardamos nada. Pero Alexi, sobre la clasificación, llegar ya clasificados, ¿eso les cambió en algo o ya estaban pensando en el título? Pues obviamente que siempre estuvimos pensando en el título, pero pues desde que nos enteramos que estábamos ya clasificados, creo que fue una motivación también, creo que llegamos con esa motivación al partido de hoy, pero pues lastimosamente no se dio. Mayuma ya sabe de su futuro, si vienes a entrar aquí al fin. No, no sé nada la verdad, pues estoy desconcentrado acá en el torneo y no me han dicho nada todavía. Se viene el partido contra Venezuela, ¿qué decir de ese juego? Pues a tratar de cerrar el torneo de la mejor manera, con una victoria, la ayuda de Dios. ¿Alexis cree que la parte mental influyó en el partido? ¿Creen que los jugadores de Brasil les hicieron presión desde lo mental para que después del penal de Gustavo, pues la cosa como que disminuyera en el equipo colombiano? Pues ellos intentaban sacarnos del partido también, hablándonos y así, pero pues creo que no, creo que estuvimos enfocados en el objetivo, el cual era ganar, lastimosamente pues quedamos con un hombre menos, pero aún así hasta el final intentamos. ¿Cuánto les cambió esa expulsión de Johan? Pues esa expulsión pues nos obligó a tirarnos un poquito atrás, a esperarlos más, pero pues en algunas ocasiones también pues los cogimos mal parados y contragolpeamos, pero pues como te digo no llegó el gol. Alexis, ¿cómo se sintió en Bogotá? ¿Cómo se ha sentido en Bogotá? Público, responde, casa llena, pero hay una discusión en Colombia, si Barranquillas o Bogotá debe ser la casa de las elecciones, ¿qué piensas? No, pues en Bogotá me sentí muy bien la verdad, desde el primer día el estadio lleno, creo que eso fue un plus para nosotros también, ver que la gente respondió y nos apoyó hasta el final, tanto en Cali también la gente siempre apoyó y alentó hasta el final y pues bueno, me sentí muy bien la verdad jugando acá en Bogotá, no me pegó muy duro el ahogo, y pues sí, creo que tanto en Barranquilla como en Cali, Bogotá, la gente siempre alienta, entonces cualquiera podría ser la casa de la selección.